muy buenas a todos chicos que están aquí pues yo muy bien y aquí vamos a mezclar un par de canciones sin copyright que he escuchado durante en estos años inclusive en el 2023 así que sin dudarlo vamos allá estoy utilizando mi controladora Pioneer FLX4 para hacer esta mezcla con el software de recordbox que tengo yo aquí así que va a ser un mashup de unas cuantas canciones que he escuchado yo durante este año y los años anteriores y bueno aquí estoy deseándoles de compartir esta gran experiencia antes de este gran año que va a venir dentro de poco así que bueno chavales y chavalas sin pensárselo dos veces vamos allá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.